Joseph Murphy nos habla en uno de sus libros sobre una actriz de cine muy exitosa que utilizaba una fórmula muy simple para traer contratos para nuevas películas y con ello manifestar solvencia económica y riqueza en su vida. Ya antes hemos hablado de la fórmula de una sola palabra de Joseph Murphy y en esta ocasión Murphy nos la presenta con una variante interesante lo que se debe hacer es repetir una y otra vez en silencio las palabras comando alegría, riqueza, éxito por ejemplo la actriz mencionada cantaba para sus adentros estas tres palabras mientras hacía sus tareas rutinarias en su casa aprovechando así el tiempo para impregnar su subconsciente con estas ideas reactivas. También cuando las dudas la saltaban inmediatamente repetía las palabras y eso limpiaba su mente de toda negatividad y pesimismo. Ella solía repetir las palabras durante 10 o 15 minutos cada vez lo que hacía que se elevara su estado anímico inmediatamente. Ella descubrió el tremendo poder de estos vocablos y cómo activan los poderes invisibles del subconsciente. Cada vez que repetía estas tres palabras fijaba toda su atención en ellas y no se preguntaba cómo trabajarían para ella, solo repetía las palabras quedamente hasta lograr conseguir un sosiego tranquilo y agradable. Invariablemente los resultados en su vida no se hacían esperar y nuevos contratos de trabajo aparecían. Murphy asegura que esta actriz firmaba un contrato tras otro yendo siempre de éxito en éxito. Todo pensamiento de carencia, limitación y preocupación debe ser erradicado de la mente consciente y cuando fijas tu atención en las verdades simbolizadas por las palabras alegría, riqueza, éxito, tus circunstancias externas tienen que reflejar esas mismas verdades. La alegría nos llena de energía y nos hace vibrar en positivo atrayendo cosas buenas hacia nosotros, nos permite ver lo bello y luminoso de la vida y además fortalece nuestra salud física, mental y emocional. La riqueza ofrece una sensación de seguridad y estabilidad material que nos libera de preocupaciones económicas y nos brinda la oportunidad de disfrutar de experiencias, lujo y comodidades que enriquecen nuestra existencia. Y finalmente el éxito representa el llevar a buen fin todo lo que hacemos, sea lo que sea, así como la realización perfecta y armoniosa de nuestras metas y aspiraciones. Es tener el toque de midas donde todo lo que tocas y haces lo conviertes en oro, bendiciones y riquezas. Así la alegría, la riqueza y el éxito forman un trinomio poderoso que enriquecerá tu vida de formas extraordinarias. Al trabajar de 10 a 15 minutos cada día repitiendo los comandos alegría, riqueza, éxito, verás como tu estado mental y emocional se transformarán rápidamente y mayor prosperidad y riquezas de todo tipo llegarán a tu vida y tal vez lo hagan de formas que ni siquiera puedas imaginar ahora y en cantidades que te asombrarán. Y para terminar, unas palabras del maestro Joseph Murphy. Comienza ahora mismo a cantar la silenciosa cantinela de triunfo de esta actriz, alegría, riqueza, éxito y verás como te suceden cosas maravillosas. Te deseo un gran éxito y una desbordante prosperidad. Me lo sé, que te da la silenciosa cantinela de triunfo de esta actriz. Comienza ahora mismo a cantar la silenciosa cantinela de triunfo de esta actriz. Comienza ahora mismo a cantar la silenciosa cantinela de triunfo de esta actriz. Peque es el gran éxito y que les dircusas cantinela, ¡Gracias!